Hola gente, hoy es el día 2 Estamos En el bosque energético Vamos a tirar todas las malas B Para la gente que comenta Mala, la gente mala Que comenta en los videos Así que nada, vamos a ver que onda No traje el paso selfie, nos dijeron que Que no hay que hacer muchos videos Así que vamos a ver que onda No pude mostrar Pero estuvimos abrazando Este árbol justamente que está atrás Y nada, no sé No sé cómo explicar Si sentís ruido Pero tenés que estar relajado Básicamente, teoría del bosque energético Más poderoso del mundo Dice el guía Así que bueno, bosque Muy lindo Emotivas palabras, gente Hasta las lágrimas Psicoquímica Nos hace estudiar una definición Que está difícil Fuerte un aplauso para el bosque Que no la escucha Fuerte una definida Y así puede ver esa ranita Y así puede ver esa ranita Y así puede ver cómo está Vamos a estar La ranita Que es una ranita larga, pesada Y mira donde yo la estoy apoyando ¿Sí? Qué difícil Es acomodada ¿Eh? No, no, no 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 No, no, no Bueno, gente Acá estamos ya en la playita Estoy con los antioscos Porque no veo un pingo Pero bueno Nada Increíble El parque energético O sea Realmente una experiencia Distinta Digamos Lo que pueden hacer Y nada Les recomiendo Si vienen O sea No está mal La celda Hoy está frío O sea Frío lindo O sea Yo estoy sin remera Tomando sol Pero realmente creo que están haciendo 18 grados Y acá al lado del mar Está más fresco Pero Nada Mi novia se está por comer un buzo Digamos Yo porque A mí me gusta el frío Y aparte estoy como más acostumbrado Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Qué onda Vamos a estar acá hasta las 5 De la tarde Y nada Ya después Para el hotel Capaz que Si estamos muy cansados Dormimos un rato Y a la noche Hacemos algo Y es sábado Capaz que pinta casino Pinta teatro Pinta diatomaguito Ya veremos Pero bueno Este es el día 2 Así que O me voy bloggeando Seguramente Están viendo Cuando ya subí el día 1 Así que nada Eso Coménteme Qué onda Tengo tatuado El escudo de Atlético Y mucha gente me dice Soy de Tucumán Y claramente Le digo que sí Atlético Por el mundo Papá Por todos lados Aguanta Atlético Vámonos 3 de noche Estoy grabando acá Se me ven distinto Porque estoy con el teléfono De mi novia Espero que se vea bien Que se escuche bien Estamos acá Comiendo En Argento Pedimos una tabla De mar Con muchos mariscos Que vienen con unas papas Así que Ahora les muestro Y les digo Qué onda Bueno ahí está la tabla En un ratito Nos vamos al teatro A ver a los travestis Que en el video anterior Del día 1 Ya vieron que estuve con uno Gente miren Me encontré ¿Por qué trabajo Reina? Estoy blogueando ¿Querés salir? ¿Eh? Estoy blogueando Para YouTube ¿Qué es eso? Para YouTube Hola ¿Cómo están mis amores? Cada caballero que venga al teatro Yo le hago el pete volador Gracias Vamos a ver Si me hace el famoso pete volador Bueno Vamos a estar grabando un poquito Y les muestro Qué onda El teatro Y demás Sí señorita Buenas noches Hola gente ¿Cómo están? Bueno Esto lo estoy grabando el otro día Pero Porque ayer me olvidé Pero bueno Así se finalizan los vlogs ¿No? Nada Ayer fuimos a una obra de teatro También Hicimos mil cosas En lo que Estoy grabando esto un lunes Hicimos eso un sábado y domingo Esa sería la parte dos De la miniserie que estoy haciendo Acá en Mar del Plata Ya está subida la parte uno Si les está gustando Háganmelo Saben en los comentarios Estoy así porque me da el sol Denle mucho apoyo Y también estoy streameando acá Una hora Hora y media Estoy metiéndole Con el teléfono en las calles Así que nada Espero que les esté gustando Nosotros estamos pasando de perla Ahora estamos haciendo un sanguchito Este Y nada Quería finalizar el día dos Y seguramente entre hoy Mañana y el miércoles Se vengan cosas piolas Que seguramente ya grabe El último capítulo Porque ya el jueves Nos volvemos para Tucumán Así que nada Eso Espero que ustedes estén bien Y nada Denle mucho apoyo al video Y esto es el día dos Nos vemos En el próximo capítulo Que será el tres Adiós